El día de hoy se llevó a cabo la entrega de 120 credenciales de NINAPAM del Estado a personas mayores de 60 años, las cuales sirven para el descuento en el transporte, medicamento y tiendas comerciales. Además contaron con la presencia de la Presidenta del DIF, Laura Lanís de Treviño, quien hizo la entrega de dichas credenciales. En el transporte especialmente, en la alimentación, hay cosas que le dan ayuda a uno, agradezco infinitamente. Muchas gracias, ya era justo que nos dieran algo a los que ya casi no trabajamos. Qué bueno que se preocupan por la gente, para los que tenemos poco ingreso, pues nos ayuda mucho.